Bueno, hola, me llamo Ángela González, tengo 21 años, soy de aquí de Málaga. Hola. Sé que no sería despedida, que la sed de la agonía me traería de nuevo, pero sé que necesito respirar. Sé de muchas almas que partieron, sé de rante sin remedio, sé de sangre marchita que no se atrevió a escribir, sé de tanto... Yo siempre he sentido que no encajo, de hecho el año pasado estuve en la cola y no me presenté, me quedé fuera. Me hace muchísima ilusión, una cosa que nunca me haya planteado, de repente me está haciendo más ilusión que prácticamente nada. Hola, buenos días. No me traigo la guitarra de postureo, es que es para la tercera canción, pero digo, lo mismo se lo piensa la gente. Me llamo Ángela González, soy de aquí de Málaga y nada, yo estaba estudiando piano, hasta el año pasado piano en el Galado Superior. Lo dejé porque me di cuenta de que era dedicarle un montón de horas a una cosa a la que no me iba a dedicar. Y digo, yo no había estado ocho horas de mi vida, dos años, que es como absurdo. Dices, Dios mío, te quedan dos años, llevas doce, ¿no? Pero digo, mira, yo paso, la verdad, de tontería. Así que me he metido en psicología que es más tonto todavía, porque no me quiero dedicar a eso. Pero como estoy todo el día dando bolo y tal, porque me dedico más bien, o sea, yo me quiero dedicar y sé que me voy a dedicar. No sé si, eso se lo dije a ella a los del casting, no sé si voy a vivir bien o mal, pero yo voy a vivir de la música, seguro, porque estoy todo el día dando bolo. Eso tengo que hacerlo, me da igual vivir bien o vivir mal. Pero en ese tiempo entre que doy bolo o no doy bolo, pues estoy súper aburría, ¿sabes? Porque tampoco me dedico profesionalmente, sino voy, voy, no sé qué, doy un bolo y ahora me tiro dos semanas sin bolo, voy y ahora tengo tres. Entonces me metí en la carrera un poco por... Y nada, yo no me había planteado nunca mi vida entrar en el hotel, porque la gente que yo sigo se autogestiona y tal, y han llegado a la fama ellos mismos como... Y entonces pues yo como que no me lo había planteado, que no es por otra cosa. Y ahora viendo que se ha enfocado más a la composición, yo tengo muchísimas canciones compuestas, compongo una a la semana, dos a la semana, compongo muchísimas. Y llega un punto en el que tú misma te das cuenta de que te estás repitiendo, ¿sabes? Y digo, joder, pues si entrar en un sitio en el que recibo clase de composición que no he recibido nunca, porque de canto, logopedia, piano obviamente sí, guitarra alguna, pero composición nunca he recibido clase. Y luego lo que son otras disciplinas como es el baile, lo que sea levantarse del piano, moverse, ya me cuesta. Entonces eso, yo que sé, me haría un montón de ilusión. Y ahora, desde ayer, el sueño de mi vida es entrar con mi hermana, que eso es imposible, porque es difícil ya entrar una como para entrar dos. Pero bueno, pero me hizo mucha ilusión que la cogierais. Y ya está. Sí, ya está, perdón, es que hablo muchísimo, cortadme, por fa. Venga, ¿qué vas a cantar? Pues voy a cantar dos con el piano, voy a cantar Bohemian Rhapsody, y voy a cantar un paso doble de carnavales. Bueno, boemian Rhapsody he hecho un arreglillo para que quede, para poder terminarla. Y nada, y una mía, si puedo al final, y si no, nada. Vale, perfecto. Estoy un poco nerviosa. Mamá, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mamá, life has just begun, but now I've gone and threw it all away. Mamá, oh, didn't mean to make you cry, if I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has gone, sent shivers down my spine, but it's aching all the time. And goodbye, everybody, I've got to go, I've got to leave you all behind and face the truth. Mamá, ooh, I don't want to die, but sometimes wish I'd never been born at all. Ooh, yeah, ooh, yeah. Vale. Ángela, queremos escuchar tu canción. ¿La mía? Ay, es que el paso doble era súper bonito. Bueno, vale, pues ya está. Dame la guitarra, por favor. No, haz un trozo del paso doble. Vale, lo voy a coger de la mitad para el final, ¿vale? Podéis subirme al piano, es que no lo escucho nada, 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 nada dentro. Entonces no sé ni en qué tú no estoy. Por dentro. Por favor. Por favor, por favor, perdón, 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 por favor. Esto ya os lo digo para todos. Cuando estéis... Muchísimas gracias. Es que estaba... Cuando pidáis a un técnico o a alguien del equipo con el que trabajáis que os suba, que os baje, que os entre, que os saque, siempre por favor y gracias. No sois Beyoncé aún. Y yo diría que Beyoncé da las gracias también. Lo siento, de verdad. Perdón. Voy a coger los de la mitad. Mi madre está empezando a leer en una escuela Y llega por las tardes a enseñarme la tarea y le rebosa el alma de ilusión si trae las notas que mientras yo la miro se me pone hasta nerviosa. Me dijiste desde pequeño que para ser importante yo tenía que aprender, pero a ti no te hizo falta que pa' mí eras lo más grande y no sabías ni leer. Dicen que no te hizo falta que pa' mí eras lo más grande y no sabías 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 lo más grande. Un trocito de la tuya, por favor. Voy, rápido. Bueno, yo normalmente las explico, pero creo que no me da mucho tiempo, así que ya está. Ya que creo que en realidad tú como tal no has vuelto, pues pa' volver hay que hacer más que intento de marcharse y nunca fuimos capaces de escaparnos, pues quién quiere escaparse de amar tanto, de conocer de otro alma sus pedazos, de sentir que la vida sí es sencilla de mirarse y descubrir que no quedan heridas, que tú y yo no somos lo corriente. Y yo me atrevo a decir que quiera que seamos pa' siempre, pero sé que pase lo que pase, tú serás para mí quien sacó lo que nadie quiso antes, lo que nadie pudo antes, lo que nadie buscó antes, lo que solo tú encontraste. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a vosotra. Suficiente. Pues Operación Triunfo para mí sería como una academia en la que yo podría aprender, yo que sé, cosas diferentes dentro de lo que es la composición porque ya te digo, yo compongo mucho, pero compongo yo sola, entonces al final te acabas repitiendo constantemente y también, bueno, esto es que creo que nunca voy a aprenderlo, pero lo que es el baile, moverme, es que yo me caigo mucho en el escenario, yo doy muchos bolos y estoy todo el rato como tropezando, cayéndome, la gente se piensa que voy borracha, pero de eso siempre llevo una botella de agua para que la gente sepa que no estoy bebiendo nada. Y nada, entonces eso, que me gustaría aprender en otras disciplinas en las que yo veo que tengo muchas carencias, que también la tengo en el canto y tal, porque cantar bonito no es cantar bien y yo bien no canto, pero bueno, así voy poco a poco, de canto si estoy dando más clases y también el alcance que tiene Operación Triunfo no lo tengo yo sola, por más que yo me ponga en redes sociales a promocionarme, venga, spam, spam, venga, este concierto lo voy a poner 48 veces, al final no es lo mismo que estar en la tele. 4.800, Ángela. 4.852, María. Muchísimas gracias a las dos. Seguís en el casting. Felicidades. Lo que promueve este programa es, que yo que sé, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, porque se ve, yo que sé, artistas como Pablo López, Manuel Carrasco, gente que ha salido de Operación Triunfo que se lo ha currado a muerte y ahora está donde está porque se lo ha currado a muerte. Y entonces eso a mí me motiva mucho, porque yo trabajo mucho, o sea, soy bastante vaga en general, pero lo que es la música estoy todo el día haciéndola. Entonces yo confío en lo que hago y creo que si entrara en Operación Triunfo podría llegar a vivir de la música. Pues si tuviera que darle las gracias a mis padres, a mi madre ya le compuso una canción dándole las gracias, entonces le dedicaría ese, creo que es un paso doble que tengo en mi disco, y a mi padre pues le dedicaría el de Un amigo es un amigo de Juan Carlos Aragón. Porque lucha aunque sepa que la guerra está perdida y me sabe decir dónde está la bala en mi herida. Sabe hacer de un llanto un pincel pa' que saque un cuadro de él y le añade distintos colores que no sabía ver. Y sin pedirlo renueva mis ganas, me abraza y saca carcajada de lo que fueron penas, miedos y dolor. Y no se rinde ante mis borderías curando mis días, contempla y tesón, contempla y tesón. Aunque no te dé lo suficiente, tú le has dado sentido a mi suerte. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti, que no hay nada más grande y real que mi madre y lo que ella me da. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti, que no hay nada más grande y real que ella me da. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti, que no hay nada más grande y real que ella me da. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti, que no hay nada más grande y real que ella me da. Y si hablo de un amor sincero hablaré de ti, que no hay nada más grande y real que ella me da.